¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Un cordial saludo desde Cabina. Les saluda su voz amiga Giselle Noriega Duarte de Mozo y aquí estoy con ustedes. Hoy les acompañaré en el programa de jóvenes y no tan jóvenes, pero no crean que los titulares del programa se fueron de vacaciones, andan dando la vuelta, nada de eso, nada de eso. Por acá ando también con ustedes. Las personas que ya estén por ahí asomándose a través de nuestro Facebook podrán ver a Linda y a Jorge Mozo por ahí. Pero hoy quise entrar con ellos porque ni saben qué les voy a preparar. Una vez por ahí platicando, le digo a mi esposito, ¿sabes qué? Estaría excelente, estaría súper, súper bien ponerles un concurso a ti y a Linda para ver si saben identificar las canciones. A ver, nadie te está escuchando, Giselle, a ver, ¿qué? ¿Qué? Que nada de concurso, yo lo siento como un examen esto. Ándale, como examen, ¿lo sientes, cielo? Sí, así, así que espero pasar este examen. Ah, bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a hacer para que usted ahí me escriba a través de nuestro WhatsApp, otra vez, a través ahí del Facebook. Ellos lo van a estar viendo ahorita, ¿eh? O sea, van a estar así como que cha, 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 ¿de qué se trata? Pero vamos a hacerlo muy dinámico, vamos a tratar de poner alguna cancioncita por ahí y ellos inmediatamente van a tratar de identificar qué canción es, ya sea con el nombre, con un pedacito, que la canten y que nos digan por ahí. Con coreografía y todo. Sí, 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 se puede que nos digan también quién canta esta canción, ¿eh? Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Queremos hacerlo divertido y dinámico. Y usted también en casita puede decir, ah, es esta canción. ¿Cómo no se supieron esta canción si es tan conocida, verdad? No es lo mismo estar de aquel lado, aquí estar con el nervio, la cámara, miles de personas viéndote en todo el mundo, no es lo mismo. Bueno, pues ahorita vamos a ver de qué se trata. Y por favorcito, díganos por ahí qué canción les podemos poner como examen. Pero las púrgames de, no sé, de redimidos para acá, ¿no? No vaya con... Velo, apenas vamos empezando y ya tiene por acá mi esposo. Con Nelson Nedo o algo así. ¿Cómo de que no? De todo un poquito por aquí en Radio Vida, para que todos también puedan divertirse y que me digan, ayúdenme, díganme por ahí. A ver, ¿qué canción les ponemos a estos muchachitos? A ver si la identifican. Y a ver, linda, ¿qué onda, eh? Anda bien seriecita, linda, ¿verdad? Así como que, ay, Dios, ¿qué va a pasar? Ando ya contestando Facebook y todo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio. El programa Pobles. Muy bien, muy bien. Ay, 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 espérate, clink, 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 clink. No te estás escuchando, linda. Ay, no. Vamos a ver, permíteme un segundito por acá. Te voy a poner... Espérame, espérame, tampoco te estás escuchando, cielo. Tampoco te estás escuchando. Ahora sí, ya. ¿Qué pasó? No, Jorge es el que sí se está escuchando. A ver, ¿qué pasó, cielo? ¿Qué estás diciendo? No, que yo voy a decir entonces lo que estaba haciendo así como que estoy hablando, pero realmente no estaba hablando. Este, lo que linda quiso decir, que sean todos bienvenidos al programa de Jóvenes y No Tan Jóvenes, de los miércoles a las siete de la tarde. A ver, linda, ahora sí vamos a... A ver, sí, 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 ya, a ver. A ver, ya sí, andamos por acá. Listo, ahí está, ahí está. Ok, perfecto. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo y les decíamos eso, ¿no? Que bienvenidos a nuestro programa. Como cada miércoles aquí estamos y vamos a tener hoy una dinámica muy interesante. Les voy a decir desde el principio que yo no soy tan musical como podría aparentarlo. No soy muy buena por eso. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Échenos porras. La verdad, estamos aquí en la radio mucho tiempo, pero no. Así que te invitamos a que lo compartas por ahí. Y si tú estás escuchando en el FM y quieres saber qué es lo que está pasando por acá en la cabina, vete corriendo a Facebook, búscanos como Radio Vida Hermosillo. Así que, pues bueno, el que toque primero la campana es el que tiene la oportunidad para contestar. Ok, te va a ser un poquito complicado. Ok, sale, vale. Me voy a hacer la idea. Entonces, cabe mencionar por ahí, cabe mencionar que la primera persona que toque la campana pues nos tiene que decir el nombre de la canción y también nos tiene que decir quién la canta. Si se puede cantar un pedacito de canción, adelante, que se cante el pedacito de la canción. ¿No vale nada más con cantar un poquito de la canción? Bueno, también la vamos a poner ahí, nada más de que, a ver, así, voy a tener que anotar ahí cuántos puntos van. Mujeres, por favor, apóyenme. Ahí, échenme. O sea que ya va a ser hombres contra mujeres esto, ya lo estás haciendo acá. Sí, las mujeres nos apoyamos entre nosotras. Si los hombres no te quieren apoyar, pues ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Es que nosotros confiamos en nosotros mismos, decimos, él puede. Vamos, entonces, vamos a escuchar por ahí un pedacito de una canción, ¿no? Sí, y cabe también mencionar que no va a ser nada más el principio de la canción. De repente le voy a poner las canciones ya adelantaditas, ¿ok? Entonces, a ver, ya tenemos por acá gente o no tenemos gente, ¿eh? Vamos a ver, que nos esté escuchando, que compartan, como dicen por ahí la transmisión, para que más personas también disfruten este programa. Y se vale ahí, como dice Linda, que de repente, si no se la saben, escriban ahí el nombre de la canción y el primero que toque la campana va a ser el que tenga la oportunidad de ganarse ese punto. Dijo Linda que son hombres contra mujeres, así que, si por ahí... Ya puso reglas aquí, Linda, ya. Venga, venga, la primera, la primera. Si por ahí te está soplando, Linda, una mujer, este, y te dice la canción, si él no, tú no puedes, ¿eh? No puedes decirla, porque si son hombres contra mujeres... Así que, por favor, hombres, conéctense a Facebook. Las mujeres son más de Facebook, las mujeres somos más de, no sé, Twitter. Ahora que ya hay personas que nos están escribiendo en la transmisión en vivo. Gracias, gracias a Charito por estar ahí. Ella es de las mías, Charito es amiga mía. Pero es mujer, mi amor, así que... Ahí está, Damián, Damián ya levantó la mano y saludos, amigos. Damián Artemio. Ahí está, Damián Artemio. Juegan con nosotros, ¿eh? Eso es para que juguemos todos juntos. Así que, hombres, levanten la mano y, por favor, digan, aquí yo soy contigo, Jorge, y echar montaña. Ahí va, ahí va. Ok, vamos a iniciar entonces con la canción, la primera cancioncita. Ahí va. ¿Listos? ¿Preparados? Sí. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Qué qué pon? Pero, eh, habló antes de tocar. No, pero no toqué. Y te lo haces de nada. Así que... Pero a ver cómo se llama, ¿cómo se va? Yo, ¿qué qué pon? ¿Qué qué pon? Me gusta. ¡Excelente! ¡Ea! Muy bien. Muy bien. Uno de los favoritos de Jorge. Rompió sus reglas ella misma. Excelente. A ver, vamos a poner por acá que Linda lleva un punto, ¿eh? Ya, un punto. Vamos a... Ahí vamos con la siguiente cancioncita, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, porque pon tu mano donde va. Ahí va, una, dos, tres. ¡Ay, ni se la sabes! Siempre lo quise hacer, lo ve en la televisión que toca y no saben. Ya lo intenté, se siente padre. A ver, ¿qué canciones? Está Alex Zurdo con No cuenten conmigo. ¡Eso! A ver, aquí hubo Chanchuy, la esposa. No se la sabía, le dejó segundos de más, pero está bien. Ok, ahí va. Siguiente cancioncita, ¿eh? Aquí les va. Siguiente cancioncita, ¿siguiente cancioncita? A ver, es mi cosico, Funky. Sí, así se llama, soy más que vencedor. ¡No! ¿No? A ver, ¿alguien más? Yo tampoco sabía que era esa. ¿Más que vencedor? No, estoy segurísima. ¿Alguien por ahí? A ver, que se la sepa. Por Facebook. Que les ayude. Pero si es Vigocino. No. Es Funky. Sí, es Funky, ajá. Pero la canción no se llama así. Ay, no me la sé. Y dice el coro. Yo lo que lo traigo es flow. Ah, lo que yo traigo es flow. Exactamente. No, para ninguno de los dos, porque no sabía. Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Yo no coligué ese punto para nada, ellos no me lo sabían. Y mire, por acá, ¿eh? Sí están preguntando algunas cositas ahí. Nadie, el punto no es para nadie. No, la siguiente, la siguiente, no. Sí, siguiente, a ver, mi esposo lleva un punto y Linda lleva un punto. Vamos a empatar. Aquí se va otra. Vamos a cambiar un poquito de género, porque se vale de todo aquí, ¿eh? Ahí va. A ver, Linda. A ver, a ver. A ver, a ver. Me la sé. Se puede con Dios. Ay, sí. Ajá. Pero, ¿quién la canta? Se puede con Dios. Yo te digo. No, no sé quién la canta. No. No. Sí se llama Se puede con Dios. Sí se llama Se puede con Dios. Y la canta Telma Peña. Ay, miren, y estoy a punto de decirla. No confié. Pero sí, Telma Peña. Bueno, pero sí, sí se vale, ¿ok? Sí. Aquí la otra. Estas son de las viejitas, pero bonitas, ¿eh? A ver. Híjoles, a ver, ¿quién se las sabe por ahí? Es una canción muy, muy, muy preciosa, ¿eh? Compartan el video. Ahí les va. A ver, ¿qué canción es? Es María y Marta Bonilla. Ajá. Ajá. Y la canción es... ¿De Alex Zurdo para acá? No, no me la sé. No, se llama Hay Una Ciudad. Ándale. Sí, la canción dice, pues. Yo andaba allá por la oveja perdida o algo así. No. Los que cantan. Pero el nombre para que te lo aprendieras... Cuenta, cuenta. Sí, está bien. O pongan en medio punto. 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 Saca dos punto cinco. Y no suena tres. Aquí les va otra melodía, chamacos, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Ah? ¿Quién es? Qué simple, ¿cómo no vas a saber? Queremos. ¡Ah, no sabes! Ah, la tengo aquí, mira, aquí. No puede ser, siempre se la piden en el turno de Jorge Amoroso. Tu habitación de Miel San Marcos. ¡Ah, y ahí le ayudó! Gracias, Miel. A ver ahí. Eso, bien. Ahí qué, ahí qué hacemos. ¡Punto para mí! Sí, sí, es de Jorge, es de Jorge. Me metí con más estrés. Tres contra dos va, tres contra dos. Vamos. Aquí les va otra. A ver si es cierto, chamacos, ¿eh? Aquí les va otra. Mi micro se oye mucho eco, ¿no? Ahí va, ahí va, va. Ay, 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 ay. ¡Ay, no! A ver, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? ¡Uf! Hoy voy a decir muchos. Nacho, lindo, Pedro, Soto. Hasta que le atingue. No, 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 eso no vale. No, a ver, a ver, a ver si les canta. A ver, ¿quiénes son? Los hermanos Hoyos. ¡Eso! Muy bien. Y la canción no sé. ¡Híjoles! Medio punto también. Sí son los hermanos Hoyos y la canción se llama Si vas con él, se llama esa canción. Si vas con él. Si vas con él. Ajá. Híjole, esa está muy fácil, chamacos, ¿eh? Muy, muy fácil. A ver si es cierto. ¿Quién ganó? ¿Quién fue? Yo fui porque me aplazó la mano. Palabras bonitas vidaña. ¡Eso! Muy bien. Le gané a la súper mega fan del díaña. He ganado ese primer puesto. Sí, hombre, me fascina, me fascina. Pero hoy te gané ese puesto, linda. ¡Punto para mí! Para mí. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? Ahorita vamos cuatro puntos, Jorge. Eso. Tres puntos, linda. Ya me ganaste. Claro. Qué bárbaro. Ok, vamos aquí a otra cancioncita. Vamos a ver si es cierto. Ahí va, cha, 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 cha. La vamos a adelantar un poquito. Marco Gutiérrez. Sí, correcto. ¿Cómo se llama? La canción... Yo me sé el nombre. De muerte a vida. Exacto. Exactamente. Muy bien, muchachos. Van empatados. A ver a quién le van. Creí que no me podía acordar. Sí, eres buena, Liza. Sí, me acuerdo de algunas. Ay, pero no de todas. Tú más. No, ¿cuál? Vamos empatados. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que de repente... Que vayamos empatados. No, que de repente nosotros... Constantemente, y eso es padrísimo, ¿no? Cuando nosotros logramos ponernos también en jaque por ahí. Así que se vale. Aquí les va otra canción, chicos. A ver, aquí les va. Una, dos, tres. Perfecta de Annali Pasos. ¡Eso! ¡Eso! No vale que eres así. Perfecta de Annali Pasos. Es que ya cuando va sonando ya... Ah, sí. Tú me ves en cámara lenta, pero es rápido esto. Sí, está padrísima esa canción. Es nuestra canción, nos encanta. A la mayoría de las mujeres, ¿eh? Casi siempre cuando yo la pongo, se la dedico a todas las mujeres. Entonces, acabemos de amarnos así, como Dios nos hizo. Yo la conozco mucho porque se pone mucho en el programa de Mujer con Propósito. Así que los invitamos cada miércoles a las ocho, diez de la mañana. Comercial. Escuchen a Dora Ortiz de Oliva. Perfecto. Pues, aquí nos vamos con otra canción. Ok, con esa me voy para arriba. A ver si es cierto. A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, por favor! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues, lastimo a Jorge con mis uñas. Para el otro programa, por favor, que sea sin uñas esto, o con guantes. Ay, es de Juash. Es Juash. De sus amigos de Juash. Esa es la canción nueva, ¿verdad? Así es. Exactamente. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Ya no le traigan coyotas. Ahí está, ahí va, ahí va el nombre. Ah, solo tu amor. Pero es lo más nuevo, ¿eh? Es lo más nuevo de Juash. Aquí tenemos lo nuevo, lo más recién sacadito. Aquí lo tenemos en Rayo Vida. Yo digo que no le traigan coyotas, solo por no saberse. ¡Ah! Elía Costa, jubi jubiloso. Me gusta a mí mucho y me tocó perder. Así como tú le robaste, mira, linda ahí la de Vidaña, pues también te dijo ella. Lo declarado fan número uno de Elía Costa y su grupo. Jubi jubiloso, canta al Dios bondadoso. Exactamente. Y aquí les va otra, ya que estamos por ahí, este, con este ritmo. ¡Callados! ¡Ay, cuál, a ver! Es muy conocida esta canción, o sea, a ti que es muy seguido. ¡Qué diga, qué diga! Síguela dejando, espérame. Síguela dejando. Que siga sonando la música. Buenísima esa canción. Bueno, el grupo callado. Esa es la de, a la casa de mi padre. No. ¡Ay, para nada, nada que ver, eh! Nada que ver. Cuando llegue el tiempo de angustia. No, no lo voy a cantar. Sí me la sé, pero no me sé. A ver, cántala, pues cántala. Si te quieres ganar el punto, que la cante. Tráganme las botas, el sombrero y la acordeón, a ver. Es que me sé el puro corito. Ajá, ni tú se hace la sala. Bueno, por eso es el grupo callado, ¿no? Padrísima, padrísima esta canción. Exactamente. Nos gusta mucho. ¿Por qué menos? Ajá. Ándale, me apure. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Te digo que me sé el puro pancé, pancé. Sí, en cuanto la panzaste. Ahora sí voy a poder ver de frente a mi amigo Efraín. Oigan, nadie, nadie ha sabido cuál es la canción en Facebook. No nos escriben. O sea, también participen, no nomás nos suben aquí. Siete que ya se me dio lo que iba a decir. Pero ¿cómo? Así que ya voy a poder ver de frente a mi amigo Efraín. Ya no voy a decir. Ay, ¿cómo que no supiste mi canción? Vamos, vamos. ¿Cuáles? A ver, no, espérate. Todavía ni sabe cuál es. No se vale. No sabe todavía. Al oír tu voz en los potentes. Ah, bueno, sí, pero porque la letra es. Es Alí en Barros, ¿no? Ay, qué bebé. ¿Quién es? ¿No es la canción? ¿La canción sí me la sé? Pero no sé quién la canta. ¿Pero cómo se llama la canción? Ay, ya sé quién es. Diana González. ¡Exacto! La canción se llama. Ay, sí, ya que se acordó, amiguita. Ay, sí, ay, sí. No se le había acordado a ver si hubiera dicho amiguita. Sí, su voz. A ver si no se le había acordado a ver si hubiera dicho amiguita, amiguita. A ver. Saludos desde Colima, chicos. Saludos. Saludos, Gabriela. Dios se bendiga. Gabriela. Juega con los otros. Participa con los otros. A ver si adivinas la canción. Aquí va otra, ¿eh? Hombre. ¿No es Gilberto Daza? No, no es Gilberto Daza. No es este... Johnny Ríos. Perucho. Perucho. Exactamente. ¿Qué perucho? No lo conozco. No hemos tenido el placer de conocernos. Fíjate que tiene muy buena música, ¿eh? Muy alegre, muy movida. Está muy padre. Andamos saludos a Perucho Rivera. Perucho Rivera, a ver que ya vienes a visitarme porque nomás no tengo el placer de conocer. Le vamos a invitar a la programación. Así es. Estos, chamacos, en serio, en serio, que si no se la saben, no, no, no. Les vamos a poner un tache, ¿eh? Ahí les va. Generación del reino. ¿Qué reino? ¿Ah? Creador del cielo. Creador del cielo, Ben. Sí. No, no, ese Ben estuvo de más, mi amor, ¿eh? ¿Ese qué? Sí, ese Ben estuvo de más, te digo. Ah, es que me gusta la canción. A ver, cántala, pues. No, no alcanza ese tono. Pero así. Te pongo el corito. Malos para cantar, pero con sentimiento. Sí, así es. Lo que importa es que salga del corazón, aunque no lo digan mis labios. Lo que digan. ¡Ay! ¿Quién es? Pira Lili. Pira Lili. Con la de la pareja del amor. Ajá. Y la canción se llama, es una historia de amor. ¡Exacto! ¡Ay! Saludos a mis amigos, Pira Lili. Bien. Amigazos. A ver. Allá va muy seguido a Radio Vía Tuxón. Sí. Exacto. Jorge lleva hasta ahorita nueve puntos. ¡Eso! ¡Linda! Linda lleva ocho puntos. Mírala, pisando los talones. Vamos. Sí, se van pisando por ahí los talones. Eso está muy bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner un poquito ya más de intensidad. A ver si es cierto. Ahí está. Vamos a ver. A ver, a ver. Redimidos. Kika Pavón. Ponquillas. Ahí va. A ver, ¿cuál? Tocó por tocar. Quítenle puntos cuando toquemos por tocar. ¡Ja, ja, ja, ja! Me levantaste. No, que no escuche, que no escuche. A ver, vale, cuáles. Diez. Nueve. Ocho. Cuenta. ¡Ah, ya sé! Leo Valencia. ¡Leo Valencia! ¡Mirá! Es que como que tarda un poquito para descubrir la voz. Entonces, tengo que ganarte antes de que descubras la voz. Sí. Saludos a los canales. A ver, no lo conozco tampoco. No tengo el placer. A ver qué día me marca, por favor. ¿Y sabes cómo se llama la canción, linda? Obviamente no. Medio punto. Se llama nada, me va a detener. Medio punto, por tramposa. Pero bélenselo otra vez por sincera. Desde Colima está por acá, Gaby, diciendo, vamos, linda, tu padre. ¿Qué pasó? Muy bien, ahí vamos. Muy bien. Aquí les va la otra. No estamos hombres ahí apoyándome. Es este... Si no sabes... Santiago Benavides. No. Ya, yo voy. Es Carlos Marín. Sí, sí. Carlos Marín. Marquito de papel. Exactamente. Era suya, la tenía. Y la dejó ir. Exactamente, Santiago Benavides no es. Es Carlos Marín. Carlos Marín. Y esta canción se llama Libertad. Pues hasta ahorita va a 10 puntos, linda. Y Jorge lleva 9 puntos. ¿En qué momento me rebasó? En esta canción. ¿En qué momento? Con esta. Cuéntame, di. Ok, vamos con otra melodía por acá. Me quedan como tres canciones. Y ahí les va, ¿eh? Recordándolo mañana. Carlos Méndez. Carlos Méndez. ¿Es la de Indestructible? No. Es la nueva. Sí. Ay, por eso no me la sé. Se llama Luz. Luz. Luz, esta canción. Yo dije, lo va a poner Carlos Méndez. Yo sabía que iba a poner Carlos Méndez. Y me agarró en curva. Me está dejando linda, no puede ser. Aquí va otra melodía. Ay, saludos desde Chihuahua. Pedro Mendoza. Pedro Mendoza. Es Pedro de Sombra y me apoya a mí. Pedro. Ándale. John Nisi. Es amigos de John Nisi. ¿Y cómo se llama? El video explota ahí un carro y todo el rollo. Yo lo sigo en YouTube. Pero no me acuerdo la canción. Buenísima esta canción, ¿eh? Buenísima. El salacato. Los invitamos a que vean el video y todo. Mis buenos amigos de John Nisi. Uy, súper. Santiago Benavides. Concurso de Semillas. Santiago Benavides. Sí, exactamente. Me gusta mucho. Santiago Benavides. Aquí va otra cancioncita, a ver si es cierto, ¿eh? No vale, ¿quién es eso? Atentos, atentos. Está. No dice nada. Ahí va. Increíble. Funky con Ingrid Rosario. Increíble. En Invencible. Invencible, exactamente. De la emoción. Es una canción padrísima, padrísima. Que hay versión así como... Acústica. Ajá, y hay versión acústica. Está muy padre. Exactamente. Ahí va. Mantiza. Y se llama... La puso hoy, por eso se acuerda. Yo la puse. Overcome. Hoy la puso. Sí. Hombres, hay dos mujeres contra... Overcomer. Aquí va, linda, catorce puntos. Jorge, diez puntos. ¡Chas! No lo vamos a creer. Catorce goles. ¡Chas, chas, chas! Esta es una canción nueva en Radio Oída. ¡Ea! 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 ¡La hormiga! ¡Sí! ¡Es el grupo de hormiga! Exactamente. ¡Ea! ¡Es el grupo argentina! ¡Y! ¡Ur! ¡Ea! 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 Pues si no gano, mínimo me divierto. Venga, esto lo vale por todo o nada. ¡Ay, no! Nada que todo, nada. Todavía puedes recuperarte, ¿eh? Aquí ando yo buscándole. Pedro Mendoza te está echando porras. Venga, bro, échale. Venga. Este punto va por ti, Pedro. Vas a ver. A ver si es cierto. Dice. ¡Reina en mi ser! ¡Ay! ¡Eso es el hijo de un rey! 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 Pero tiraste de todo. ¡No, no, no! Elmer Cruz y su norteño banda. ¡Ajá! Por cierto, este va a estar por ahí Elmer Cruz pronto, muy pronto. Este, por ahí vamos a estar anunciando. En Tucson. En Tucson, Arizona, en Radio Vida. Este, Tucson va a andar por ahí. Van a ver buenas noticias. Y nosotros también vamos a andar por ahí. Con el favor de Dios, ahí vamos a andar. Sí. Primera vez que va para Tucson. ¿Oh, sí? ¿Esta primera vez? Sí. Pues hay que, no nos podemos perder. No, 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 no. Me quedé trabada. ¡Oye! Esta canción sí me la sé. A ver. Amanecer. Ajá. ¿Y quién es? Con la frescura y suave y fresca de tu voz. ¿A que no sabes quién la canta? ¡Claro! ¡Híjole! ¡Claro que no! ¡Claro, pero me sé la canción! Échale música y... ¿Cómo sigamos? A ver, a ver. ¿Debes decir una canción o quién la canta? ¡Toneladas de lavanza! ¡Ah, eso! ¡Sí! ¡Toneladas de lavanza! Pedro, ahí está el punto para no quedarte mal. Amigo, Pedro, gracias por tus oraciones. Llegaron tarde, pero llegaron. ¡Ahí va! ¡Ay, me ganaste! ¿Cuál es? Con Gomi, estoy un niño bendecido. Benito. ¡Sí! ¡Perfecto! Jorge, trece puntos. ¡Eso, se acerca! ¡Me acerco! Linda, dieciséis. Ups, pensé que sabía que... Esta no puede ser. De verdad, si no la identifican, no puedo creer. ¡Ey, no se va, Ale! No puedo creer. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? 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 Por tramposa. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¡Eso es trampa! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, tú también! ¡La noche ha pasado! ¡Buenos días, señor Jesús! Sí, la ponemos a la siete, pero yo gané. ¡Manuel Bonilla! ¡No! ¡Yo cambié la pelota! ¡A ver, ¿qué dice el público? ¡Ninguno de los dos! ¡Ninguno! ¡Ahí va otra! ¡Extreme Kids! ¡Extreme Kids! ¡Sí se llama! ¡Yo tengo tanto, tanto! ¡Se llama tanto, tanto! ¡Es que yo tengo! ¡Jorge! ¡14 puntos, linda! ¡16! ¡Venga, dos más, dos más! ¡Ay, qué barro! ¡A ver si es cierto! ¡Ya que andamos por ahí! ¡Bueno, vamos a poner otra canción infantil! ¡Ay, yo infantilismo no sé! ¡Híjoles! ¡Hay que escuchar Dinamita Kids, niños! ¡Ay, tú pones en la mañana! ¡Pero no tanto! ¡Las que me piden, pero no las conozco! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡A ver si siento! ¡Víjole! ¡Y no he puesto ninguna! ¡Ay, esa es de... ¡Extreme Kids! ¡Extreme Kids! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Cree que la destruyó! ¡Cree que la destruyó! ¡Oh, granjos de amor! ¡Me entiendo! ¡Na, na, 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 na! ¡La canción se llama Na, 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 na! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡No, ya! ¡Qué va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya que me muevo es por ti! ¡No! ¡Siempre que me muevo! ¡Ah, pero no! ¡No, no la deuda! ¡No la deuda! ¡Se nos fue! ¡Exactamente! ¡Aquí va otra! ¡Esta está muy, 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 muy conocida! ¡Eh! ¡Muy, muy conocida! ¡Ahí les va! ¡Ay, me fascina! ¡Me fascina! ¡Ví peritos amigos! ¡Y se llama! ¡No sé cómo se llama! ¡Pero habla de la historia de David y de Goliat! ¡La onda! ¿Cómo se llama? ¡Zum, Zum! ¡Sí! ¡Ninguno de los dos, entonces! ¡Me fascina! ¡Eh! ¡Sí! ¡Yo sí lo adiviné! ¡No! ¡Dijiste que era! ¡Ví peritos amigos! ¡Pero no! ¡Dijiste el no! ¡Pues, pero nosotros se ganamos! ¡Pero sí dijo Zum, Zum! ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Está más difícil! ¡Se la vamos a poner! ¡Soy un niño bendecido! ¡Ay, tres días la vi apuesta! ¡No! ¡Se equivocan! ¡Soy un niño bendecido! ¡Ah! ¡Ánimo! ¡Listo! ¡Exactamente! ¡Porque ya se está acabando el tiempo! ¡Sí, Linda ya quiere que se termine el tiempo para ganar! ¡No! ¡Porque lleva quince puntos! ¡Y Linda lleva diecisiete puntos! ¡Ya viste! ¡Ya llevo quince diecisiete puntos! ¡Ah! ¡Yo pensé que estuvieras ganando! ¡Mira nomás! ¡Exactamente! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Es el! ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Cuántos son mis que quito? ¿Por qué no te lo has dado? ¿Por qué es el exquisillos? ¡Yo sé quién es! ¡Pero porque te diste tiempo de escucharla! ¡Me lo quiso robar! ¡No puede ser! ¡Pero no! O sea, el exquisillos, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Está más difícil. Tienen que decir el nombre y quién la canta. ¡Sí, es cierto! Para que se lleve el gol ganadero. ¡Ay, Javier! ¡No! ¿Javier, ¿gúntale? ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¿Miguel? No sé. La verdad que no sé. ¿Miguel, Javier? No, Julio Covarrubia. Julio Covarrubia. Yo también sé qué es el exquisillos. Y la canción se llama Me ha librado. Aquí les va otra, a ver si es cierto. Último punto y gana. Ahí va, ahí va. La historia. El grupo se llama La historia y la canción. ¡Ey, no! Se tiene que decir también el nombre de la canción. ¡Ay, no puede ser! Sí, así quedamos. Me gusta la historia, me gusta. ¿Qué es el nombre de la canción? Se llama Tanto Amor. Se llama la melodía. Buena canción. Híjoles, vamos a ver aquí. Bueno, pero de todas maneras ya gané. Ahí va. Es la última y gana. No, no gana. Y todo lo que me esforcé. Por dos. Y por dos te gané. Así sea por una, te gané. Eh, Montreal. La onda de Montreal. Y se llama. Eso. Pues con esa melodía cerramos. Entonces, Linda con 18 puntos. Y Jorge Mosso con 15 puntos. Muchas gracias a todos los que están como cada miércoles a las 7 de la tarde con nosotros. Gracias por haber jugado. Gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. Los esperamos en el próximo programa de Jóvenes. Y no tan jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Aunque tu mundo siga igual. No te decidas escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. No te decidas escapar.